Ante las lamentables presentaciones que América de Cali venía mostrando en los últimos partidos donde salió goleado, donde mostraba un fútbol paupérrimo y miserable como le hemos dicho en otras emisiones hoy se presenta un rival donde era el propicio para ganarle, un rival que era el colero de la tabla sigue siendo el colero de la tabla y donde esos equipos definitivamente son para eso para recuperar otra vez el aire, para volver a motivarse. Hoy América lo gana, lo gana bien, lo gana sin despelucarse, lo gana tranquilo y lo gana con muchas ocasiones de gol que pudieron haber sido muchas más. Importante de cara a lo que se viene frente al clásico porque el Deportivo Cali definitivamente si va a medir a América de otra manera, pero es muy distinto trabajar en la semana ganando muy distinto trabajar en la semana sin esa presión que traía América de haber acumulado derrotas constantes a jugar frente a su rival de patio motivado por una victoria y por goleada que si no vamos a decir que fue el gran partido de América de Cali porque el rival tampoco lo midió mucho pero lo que si podemos decir es que había que ganarlo, no quisiera imaginar la hinchada o hoy que estaríamos diciendo si América no hubiera ganado este partido frente a Boyacá, chico. Hablamos con los protagonistas del partido, primero con Christian Dajome que nos dio su balance de esta victoria americana 3 por 0 frente a Chico. Hoy se ganó haciendo y practicando un gran fútbol, yo creo que a eso es a lo que vamos a apostar ahora a seguir con ese mismo pensamiento y bueno esperemos que el equipo siga con esa misma actitud, ahora ir a descansar y pensar ya lo que es el clásico. La noticia más allá del 3 por 0 pasa por el Kim Blanco, creo que el volante escarlata se va a perder lo que queda de la Liga de Águila y este pudo haber sido su último partido con América de Cali, al menos en lo que resta de esta campaña de la apertura. Algo que nos expresó fue que tiene una molestia en el tobillo, el procedimiento lo iban a hacer para el mes de junio pero a causa de ya el dolor constante se lo van a cortar, más o menos 8 semanas va a estar fuera de las canchas lo que implicaría perderse lo que queda de la Liga. Pero otro jugador con el cual puede ser alternativa es Pepe Mosquera que hoy recibió minutos con América de Cali y el volante escarlata habló con nosotros en tiempo de lincha. Estoy contento porque hoy pude sumar otra vez minutos, estuve lesionado varias semanas y bueno, creo que desde mi entrada me sentí muy bien, me salen las cosas bien y bueno, esperemos que tenga la oportunidad de seguir entrenándome de la mejor manera, preparándome y estar a disposición cuando el técnico me necesite. Pablo Armero puso el tercero definitivo para esta goleada América de Cali frente a Boyacá, chico. Sensaciones encontradas le produjo al lateral escarlata de nuevo estar frente al gol. En un momento de alegría, un momento de tristeza porque la verdad hice el gol, ganábamos el partido pero no sentimos el apoyo de la hinchada, sentimos de pronto por ahí, es triste pero bueno, todos sabemos que se puede levantar esto, que es con triunfos, con trabajo y yo sé que lo vamos a lograr nuevamente, que nuestra hinchada vuelva a creer en nosotros. América mostró al menos algo de actitud en esta victoria de hoy. Importante respirar de cara a lo que se viene frente al clásico contra Deportivo Cali. Ahora, ¿usted cree que América hará una buena presentación frente al Deportivo Cali que viene con una buena actualidad? Responde a la pregunta acá abajo en Tiempo del Incha. Este fue mi análisis de América de Cali 3, Boyacá, chico, cero. Síguenos en Tiempo del Incha en todas nuestras redes sociales.